Este vídeo lo haré lo más rápido que pueda y como dice en el título del vídeo y como estarán viendo explica cómo conseguir los artworks para Steam de un fondo de perfil animado porque de un fondo de perfil normal ya todo el mundo lo sabe hay un montón de vídeos como ponerlo alargado y toda la cosa pero el caso es que yo quería conseguir el artwork de mi fondo de perfil animado que tengo ahora mismo pero no pude encontrarlo hay guías en Steam en inglés que ya te dan ciertos artworks de diferentes fondos de perfiles pero el mío no estaba ahí y tuve problema pero buscando después en internet encontré una forma el vídeo original que está en inglés lo dejé en un link y explica básicamente que primero tienes que abrir Steam en un navegador aquí está la página principal de Steam la vas a los puntos de Steam a la tienda de puntos diré luego a los fondos de perfiles y aquí en los fondos de perfil animados vas y buscas el que quieres el que ya tienes obviamente ya debes de tener luego cuando ya lo encontraste y le has dado clic haz clic derecho inspeccionar y nos vamos a esta sección donde dice donde empieza con vídeo class desglosamos y en el primer link das doble clic se selecciona control c abres una nueva pestaña en el navegador vas a Steam.design y aquí justo en esta parte donde dice pega un URL de un fondo de perfil pegas el que has copiado y aquí está y después te vas a descargar el zip hay tres formatos GIF, MP4 y WebM el MP4 es el más rápido de descargar el WVM se descarga bastante lento pero puede ser de mejor calidad y tamaño del archivo más pequeño supongo es lo que me da a entender y el GIF ya lo conoces y como bien dice acá luce demasiado mal luego de hacer descargar y una vez ya los tengas puedes decidir cuál usarlo obviamente el del avatar no va a funcionar así animado o bueno no creo que funcione animado pero aquí está el artwork de en medio el artwork de la derecha obviamente primero tienes que entrar a a un editor de vídeo para transformarlo a GIF porque no permiten el F4 creo pero eso es lo más sencillo y aquí está como lo veo se puede desincronizar por tiempos pero simplemente dan a volver a cargar la parte la pestaña y el perfil se verá de esta forma no pueden como en mi caso ya le puse una imagen o pueden ponerlo así tal cual como venía no hay problema ya es criterio de cada uno, imaginación de cada uno y esto fue todo y esto fue todo y esto fue todo y esto fue todo